El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el presupuesto de la Federación para 2020, que se entregará al Congreso el 8 de septiembre, se prevé un incremento de 40 mil millones de pesos para el mejoramiento del sistema de salud pública en el país y adelantó que en 2021 se canalizará una suma similar al sector. Estados Unidos y Rusia pusieron final tratado sobre misiles de alcance medio y corto que firmaron en 1987 al final de la Guerra Fría, con lo que se revive el temor a una carrera armamentista. Pedro Pierluisi presentó juramento como gobernador de Puerto Rico tras la salida de Ricardo Rosselló, pero aclaró que el Senado deberá confirmar su designación, pues de lo contrario dejará el cargo en manos de la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que han trasladado a unas 3 mil personas a un albergue temporal debido a la fuga suscitada en el poliducto Cactus Guadalajara, en el municipio de Nextlalpan. La Comisión Federal de Electricidad publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. El Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, en el Estado de Jalisco, confirmó la muerte del comisario de Seguridad Pública del municipio, Arturo Gómez Vargas, y su escolta Juan Manuel Hernández Galván. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los corruptos deben ser señalados y estigmatizados, además de que debe impedirse que la corrupción se establezca como forma de vida. Notimex. Comunicación global.